...ha sido la señorita Gisela Solis. ¡Felicitaciones! ¿Quién es la señorita Gisela? Un pasito adelante, por favor. Y las demás señoritas, muchas gracias. Ahora me invitamos a la licenciada Narcísa Arboleda, Presidente de Patronato, por favor, para que enseña la banca a la señorita de Puebla. ¡PATRONATO ESTÁ PRESENTE! ¡PATRONATO ESTÁ PRESENTE! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Bueno, y ahí están todos los medios de comunicación, llevando en vivo y en directo, ¿no?, todo este evento. ¡Eco! ¿Amazónicas de ahí? ¿Está bien? ...un importantísimo evento, salvar a los directores, jefes parlamentares, a los amigos que han venido, familiares, a distraerse un poco. Quiero decirles que no solamente puede ser trabajo y trabajo. Quiero saludar a doña Narcísa Arboleda, a su caridad, al Presidente del Patronato, a las socias voluntarias. Quiero saludar a los medios de comunicación que están acompañando. Realmente un gusto y un honor poder esta tarde estar acompañando a esta iniciativa que han hecho los compañeros, trabajadores y empleados. juntarnos en un solo propósito. No puede ser solamente trabajo y trabajo. Tienen que conjugarse las actividades entre trabajo y deporte. Pero un deporte sano que permita integrar de manera adecuada a hombres y mujeres. Están 15 equipos y ahí vemos que están con sus mejores exponentes. Vemos por acá Mecánica Pesada, vemos a los compañeros de las ECAS 2, Deportes, estamos viendo riego y drenaje, a los compañeros de Bodega, a los compañeros Guardias, el Sindicato de Trabajadores, Mecánica Liviana, estamos viendo también a los compañeros de la ECA número 1, los temas de agricultura, los agrícolas, el director de salud estetable, el administrativo, donde está patronato. Queremos a los amigos de gestión ambiental, amigos, realmente pasó con un gusto saber que se dan tiempo para esto. Y lo fundamental es el tema de fondo. Nosotros sembremos lo que decimos a la gente afuera. Amistad de veras, amistad que permita cultivar los espacios de trabajo. Pero más allá de aquello, les decimos, amigos, que esta jornada en la que van a tener disciplinas como lo que es el fútbol, van a tener el ecuavole, van a tener el básquet, que va a ser casi tres meses de integración. Esperemos que estemos como el día de hoy. Estén haciendo y jalando la bandera de los colores de lo que significa el gobierno provincial. Una integración de todos los sectores. No se olviden que el día de ayer ya hicieron una gesta importante. En el espacio interinstitucional ya ganaron las damitas y las damitas del patronato provincial. Ganaron nuestra felicitación. Y decimos también, el día de ayer, en el espacio interinstitucional, en el básquetbol, ganaron nuestros compañeros del gobierno provincial. Así es que, felicitaciones. Hay ejemplo que seguir. ahora, ya viendo la integración de cada uno de los equipos, vean amigos, yo creo que algunos están un poquito reforzados, porque veo que han traído varios exponentes de las escuelas de fútbol, pero nadie se me quedará afuera. Realmente, un honor saber que esta gesta importante nos permita decir a todos los amigos, hay tiempo para esto que es importante. Queremos ver a los señores directores que algunos de están todavía no se han puesto la casaca, pero fundamentalmente queremos que la jornada que estamos desarrollando el día de hoy no interrumpa para nada las actividades de atención a la gente. Y eso significa que cuerpo sano, mente sana, felicitar a las 15 reinitas, cada unas muy hermosas, estaban de lo mejor, pero ustedes saben, en el sorteo, más que sorteo del escogitamiento, están las que debían ganar, pero para mí todas son el exponente de la belleza de lo que tiene el gobierno provincial. Así es que en ese ánimo para nosotros desearles el mejor de los éxitos a los organizadores nuestro reconocimiento. Sabemos que no es una tarea de un solo día, varios días habrán pasado para hacer aquello, de estar el día de hoy acá. Así es que amigos, esperamos que el público que va a venir a acompañar disfrute de lo que ustedes saben ser, lo que van a ser el compañerismo. Y finalmente, yo les digo, amigos, no se olviden que en ustedes confiamos así como para el deporte para el desarrollo de Pastaza. Entonces, en esa perspectiva, yo les debo decir que vemos allí juegos internos de integración del gobierno provincial. Esperemos que podamos hacerlo año a año para que también demos ejemplo a nuestras futuras generaciones. Ustedes tienen hijos y el éxito de estar con medios de comunicación significa revestir la importancia de este importantísimo acto. Para no alargar, le decimos, amigos, a nombre del gobierno provincial que lo constituye la señora viceprefecta, que constituye los cuatro señores alcaldes de Mela, Santa Clara, Arajuno, el Cantón Pastaza, de los tres representantes de las juntas parroquiales, y en el mío propio declaramos formalmente inaugurado este evento y que salga ganando el deporte, pero sobre todo la salud de nuestros trabajadores y empleados demostrando un solo puño que significa decir Pastaza unidos hacia el progreso. Muchas gracias, formalmente inaugurado, amigos y amigos. Me pertenezco a la Guardia de Seguridad. ¿Dónde son los guardias? Guardias, guardias, ¿dónde? ¡Aya! A ver si van a estar en mi comunidad.